Hola, voy a hablaros de lo que es el labrum. El labrum que es el menisco de la cadera, por así decirlo. En el hombro y en la cadera hay un rodete cartilaginoso que llamamos labrum, que se parecería al cartílago de la oreja, a este así tiesito, y que está rodeando la articulación de la cadera pegado aquí al acetábulo. Y entonces, cuando nosotros tenemos algún problema de mala función de la cadera, al final lo que acaba es rompiendo, o mejor dicho, desenganchando el labrum. El labrum, que es esa especie de menisco o ese cartílago, tiene una función de sello de la articulación. Y lo que hace es evitar que el líquido sinovial se salga de dentro de la articulación hacia afuera. Al romperse, o al desengancharse, mejor dicho, porque hablamos de rotura del labrum, pero en realidad es que se desengancha el labrum del hueso, esa especie de vacío que tiene la articulación y que mantiene el líquido sinovial dentro se pierde y la articulación se lubrica peor, con lo cual aparece antes la artrosis de la cadera. ¡Gracias!